Gabriel, es verdad que los dos instrumentos tienen tantas similitudes, te veo tocando y se ve una similitud en tu técnica y en ciertas cosas hay una similitud también hay una diferencia. Pues mira, el bajo eléctrico, que también le dicen bajo guitarra, viene de la familia de la guitarra, prácticamente son bien parecidos, la afinación es en cuartas, la guitarra tiene el mi, la, re, sol abajo y está en mi, la, re, sol, lo mismo. La diferencia es que el bajo es un octava más grave, tiene un mi por debajo del mi de la guitarra y la función del bajo pues también es lo otro que es diferente porque el bajo es un instrumento mayormente de acompañamiento. Hoy en día hay muchos bajistas solistas y depende del estilo de música, pero el bajo lo vas a escuchar en todo tipo de música, desde música clásica, música folclórica, el jazz, el rock y su función principal pues es esa, es acompañar. Y hay diferentes estilos de música y cada estilo pues a veces tú puedes usar este bajo eléctrico, puedes usar el contrabajo. La diferencia con el contrabajo, el contrabajo es exactamente lo mismo en cuanto a lo que es la afinación del bajo eléctrico, igual suena un octava más abajo, pero son en cuartas como el bajo, las notas están en la misma sitio, lo que cambiaría es la posición de la mano, que en este caso como estamos en el eléctrico y es de la familia de la guitarra, yo uso los cuatro dedos. Un dedo por traste, ¿verdad? Y así pues yo tengo todas mis notas y toco en posiciones, que es algo que yo he visto, ¿verdad? Que los guitarristas tocan mucho en posiciones. En el contrabajo pues yo uso una digitación diferente, por ejemplo yo no uso mucho el tercer dedo y lo uso más para apoyar este dedo que es débil y entonces, por ejemplo en el bajo eléctrico yo tocaría una escala así. En el acústico, usando esa posición yo haría. Y esto a veces lo hago con el do, o a veces puedo hacer una escala así. Pero es bien diferente, los dos instrumentos son bien diferentes aunque hacen la misma función. Sí, lo podríamos comparar con la guitarra clásica y la guitarra eléctrica también. Lo único de nosotros en esta visión es que podemos hacer tantas cosas diferentes. Yo pudiera hacer un walking bass. O sea que un guitarrista puede enfocarse en tocar solo y hay mucho. Como era Grant Green, no, como era Green, pero no era Grant, era el de California. Él siempre tocaba solo. Joe Paz después hizo eso bien popular y se mantuvo solo tocando. Interesante. La similitud al bajo en su función principal que es de acompañar, pues se supone que no haga acordes. Que no es un instrumento que va haciendo acordes. Pero ya en las técnicas modernas hay muchos bajistas que emplean los acordes dentro de las canciones y pueden tocar el bajo. Y de momento tocas acordes o pueden hacer un walking bass e incluirle más o menos igual que tú. Muchas veces se usan lo que le llaman double stop porque son dos notas juntas. Porque al registro ser muy grave, pues ya si uno toca acordes con muchas notas se va a ir muy feo. Muchos bajistas pues tocan en el área de acá, que los acordes se oyen más bonitos aunque tengan muchas notas. Y ahí tú escoges la tercera, ¿verdad? Como la tercera o la séptima que acompañándote. Generalmente si yo decido usar acordes en una canción, trato de usar los gaitons. Terceras y séptimas que se van moviendo, ¿verdad? Sí, eso es bien común en nosotros también. Y en ese sentido ahí está la conexión del bajo con la guitarra. Por ejemplo, yo cambié la técnica de bajo ahora por la técnica de guitarra y estoy tocando, ¿verdad? En el contrabajo también se pueden hacer notas dobles y hacer acordes, pero es súper complicado muchas veces porque es un bajo más fuerte y la afinación es bien difícil. Pero sí se pueden hacer acordes, todo depende del bajo y cómo esté el acción. Gracias por ver el video. El bajo como tal es un instrumento bien físico, ¿verdad? Esto, ¿sabes? Es un bajo pesado y si uno está tocando una hora corrido con esto en el cuello, pues es bastante fuerte. Igual el contrabajo es bien fuerte, aunque uno no carga con él, es un instrumento bien físico y muchas veces uno termina de tocar y termina súper cansado. No sé si en la guitarra pasa lo mismo. Sí, hay guitarras, depende del peso. Hay guitarras, la guitarra ancha también es un instrumento que es un poco incómodo por el tamaño de ella. Solo que te quería decir entre nosotros pasa esto, podemos definir nuestra función. Yo puedo ir a un trabajo y no hay un bajista, pues yo asumo el papel, el rol del bajo. Si hay un pianista, yo asumo el rol del saxofón o un viento o la trompeta. Y si no hay piano, pues entonces yo asumo la posición de él. Si hay un pianista y yo estoy tocando, pues yo trato de no entrar en conflicto con el pianista. En muchas ocasiones cuando estamos tocando están las tensiones, que son las voces de arriba, como se sabe. Entonces, dejar que el solista escoja sus tensiones, en vez de yo, como acompañante, lo esfuerzo a él a tomar una decisión. Y más, cuando hay un pianista, el pianista puede hacer una novena bemol, puede hacer una uncena aumentada. Entonces, yo introduzco, o el que sea, introduce el trece natural, la novena natural. Entonces, en muchas partituras, tú sabes, y en muchas músicas que leemos, que tú sabes eso, no están explícitas las extensiones. O sea, cada uno hace su decisión, especialmente el solista. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Y eso de las terceras también, nosotros hacemos este ejercicio que es bueno. Si hay un pianista, yo trato con la tercera, yo tengo la tercera y la séptima. Pues ahí yo no entro, yo dejo que él escoja las tensiones, que sería un blues. Ahí voy a cuatro. Uno. Ahí yo no, o sea, ya dejo que el pianista haga él, escoja sus tensiones, y el solista especialmente. Pero rara vez eso se hace, porque se asume el papel de que si hay un pianista, pues no acompañar durante el solo de él. Él me acompaña a mí en el solo, y mi función entonces es melódica. Fíjate, el bajo es un instrumento que tiene muchas posibilidades. Y si tú oyes los discos, te vas a dar cuenta que hay muchos bajistas haciendo muchas técnicas. Tú puedes hacer acordes, puedes hacer el flap. Pero eso, aunque es bueno, es malo en cierto punto, porque a veces a los bajistas se les olvida cuál es la función del instrumento. Y entonces yo digo que hay dos tipos de bajistas. Está el bajista solista, que es el que quiere demostrar todas las cosas que puede hacer en el bajo, y la música está orientada a que se escuche eso. Pero está el bajista que hace la función del bajo, ¿verdad? Que la función del bajo es cargar con la banda, ¿verdad? Es el corazón, el alma de la música. El centro, como diría. Sí, el centro. Y es el que agrupa y balancea a todo el grupo, ¿verdad? Y entonces a veces muchos bajistas se les olvida eso, porque empiezan a tocar un walkie y… Sí. ¿Verdad? Y entonces eso es como que, ¿verdad? Si tú vas a tocar en un walkie, tú tienes que… Sí, tú eres… ¿Verdad? Mantener la negra si hay un espacio… Y la realidad es que nos llaman para hacer sentir cómodos a la persona que es solista o eso. Sí. O sea que más nos van a llamar si somos capaces de acompañar correctamente y darle el espacio al solista. Sí, así mismo. Nadie quiere tener un solista, no quiere llamar a otra persona que sea un solista y esté soleando detrás de… Sí. Y muchas veces uno lo malinterpreta porque musicalmente se es interesante, ¿verdad? Tú escuchas al bajista tocar un groove y toca una línea, ¿verdad? Y como que de momento… Pero si lo piensas como que tú eres el compositor, ¿verdad? Y que tú eres el oyente, muchas veces pues eso molesta. O sea, como que no escuchas el bajo donde va y no lo escuchas cargando los instrumentos. Inclusive en el sonido de los instrumentos, cuando el bajista piensa más en el solo que en el acompañamiento, pues busca un sonido que no es muy… que no llena mucho, ¿verdad? Y entonces uno se da cuenta de la diferencia entre ese tipo de bajista. Sí, porque era una frecuencia. Ahora, ahí las similitudes se separan al nosotros empezar a usar el pick. Si mucha gente toca con los dedos, tú sabes, como la persona que te decía que es un solista era Ted Green. Ted Green tocaba con los dedos, siempre era armónicamente una cosa impresionante, pero siempre se mantenía tocando solo. Entonces con el pick nosotros, hay muchos que trabajan pues… ¿Entienden? También entonces está el híbrido, que es este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces está también, entonces con el plectrum tenemos uno que es el alternado, para abajo, para arriba. Para abajo y para arriba, ¿verdad? El sweep, que cuando cambias de dirección, pues mantienes una dirección hacia abajo, repites el mismo pick, sería… Se ve más claro si hago alpegio. Se hace con ese movimiento. Y el otro sería el legato, tú sabes. Entonces lo que hace todo el mundo es… digo, no todo el mundo, pero la mayoría de los guitarristas estudian todos esos tipos de picking diferentes, y después hacen como una mezcla, o sea, el más cómodo que caiga. A mí me gusta hacer el sweep subiendo y alternado bajando. O legato bajando. Me gusta mucho más. Fíjate, en el bajo usamos mayormente los dedos siempre para tocar. Sí, sí. Pero sí hay bajistas que usan… Que usan el seguro. Generalmente, los bajistas de rock lo usan mucho por el sonido, ¿verdad? Carole Kane era una, ¿verdad? Carole Kane, ¿verdad? Sí, usaba el… Pero hay algunos bajistas de jazz, como Steve Swallow. Sí, también. Él siempre usa el pick, y en la forma que él lo toca y toca el bajo, pues emula mucho, ¿verdad? Tiene un sonido que se oye bien, como si fuera un contrabajo. Sí, qué interesante, porque él venía del contrabajo, de una tradición. Sí, porque es importante cuando tú tienes una representación mental del sonido del instrumento. Sí. Pues tú puedes buscar ese sonido. Y eso es lo que hacen los bajistas eléctricos que se dedican al jazz, pero no tocan el contrabajo, pero sí lo escuchan y lo analizan y tienen ese sonido. Y hay formas con la ecualización y la forma de tocar. Que entonces tú… No es lo mismo, pero puedes esmolar, ¿verdad?, el sonido. También puedes hacer el bajo si los trastes. Sí, freerless, seguro. Y entonces eso le da un sonido más parecido todavía. Sí. Y otra cosa que mencionaste, que le encontré interesante, que ustedes usan mucho el cuarto dedo. Yo creía que ustedes trataban de evitar el cuarto dedo, el cuarto dedo siendo el dedo más débil que tenemos. Sí. Pero entonces ese es el argumento que tienen muchos guitarristas de jazz, que no usan los tres dedos, estos tres dedos. Ellos tratan de tocar. De vez en cuando usan el cuarto. Gente como George Benson, Wes Montgomery, casi nunca usaba el cuarto dedo. Lo usaban para apoyar acordes y para tener una voz extra. Y Peter Bernstein tampoco usa mucho el cuarto dedo. Lo usan de vez en cuando. Pero ellos consideran que el cuarto dedo es un dedo débil, tú sabes, en verdad. Y ejercitan estos tres. Pero entonces, al usted tener ese gauge de cuerdas que mucho… Yo uso 12 de ustedes. Es interesante porque si no me mencionas eso, no lo visualizo así. Sí. Porque yo, al contrario, pienso que este dedo es más débil que este. Quizá es como cuando uno desarrolla la fuerza en el contrabajo. Pero yo siento, verdad, que este dedo es más fuerte. Y por eso… ¿Verdad? Sí. Lo puedo usar así. Sí. Pero… Nosotros lo usamos en… Vamos a poner… Si estoy… La guitarra tú puedes hacer esto. O sea que estamos en posición. Pero si yo… Yo también me puedo mover… Este… Nosotros hicimos esto de tener otra porcuela. También nosotros podemos hacer esto. Entonces, podemos deslizarnos de esa forma. Lo bueno de nosotros es que cubrimos un… Un registro bastante… Dos octavas de golpe. Y otra cosa que estábamos discutiendo en el… La diferencia del clásico. Estaba hablando sobre la… Las escalas Segovia. Que ellos hacen el cambio de dirección. Hacen… Se desplazan de posición a posición. Versus la guitarra eléctrica. ¿También tú sabes? Es interesante cómo… Cómo ven el diapasón. Aunque son iguales la guitarra y el bajo. Pero el bajo es el más grande. Y tener menos registro. Sí. Por eso te obliga a moverte. Hay mucha diferencia cuando… Cuando… Yo veo bajistas usando seis cuerdas. Ahí cambia mucho… Pues mira… Cuando tienes un seis cuerdas lo que añade es una nota. Un registro más agudo y uno más grave. Pero en dirección de… Y en realidad lo que… La gente piensa que el seis cuerdas es más difícil. Pero el seis cuerdas es más fácil porque tienes más notas en el mismo registro. La opción es ese. Seguro. Y puedes hacer las escalas completas ahí. Pues quedarte en un… ¿Verdad? En un solo espacio. Y no tienes que moverte. En el cuatro cuerdas pues tienes que moverte. ¿Verdad? Sí. Y otra realidad que nosotros tenemos cuando hay un instrumento de viento que dice sube medio tono. Sube la frase. Nosotros… Pues… Yo uso el mismo. ¿Entiendes? Puedo moverme. Me puedo desplazar mucho más fácil. El piano pues cambia totalmente el fingering. Pues eso en el instrumento de cuerda es beneficioso. Los instrumentos de cuerda, la simetría ayuda a uno moverse de toda la vida. Es mucho más visual. Sí. Es más visual y tú puedes hacer prácticamente lo mismo. Venga, aplica. ¿Qué estoy haciendo ahí? Ahí estoy usando mi pick. Ahora voy a hacer lo mismo pero… Esto es mayor. Esto es menor. Tengo dos opciones ahí. Sí. Es interesante, ¿verdad? Las posibilidades con la guitarra y el sonido que le pueden sacar. Este… Vamos a tocar un poquito de un blues para que… Sí. Para ver cómo tú harías el comping, ¿verdad? Desde el punto de vista de la guitarra. Ok. Ahí, déjame aclarar esto. Si tú estás soleando, que me gustaría tratarlo, si empiezo a hacer cosas como… Como que creo que estoy en un overplaying. Sí. Entonces, tengo que hacer el acompañamiento de una forma de que tú te sientas cómodo. Me gustaría tratarlo y tú me dices si te sientes cómodo. Vamos a hacer una vuelta con el comping nada más. Para ver el bajo haciendo el walking. Ok. Se lo cuento. No. 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 Estabas como tocando demasiado, ¿no? Bueno, dependiendo, me imagino que del solista, pero le daba como que mucha vida a la música, ¿verdad? Si tocas rítmico. Porque yo he visto a veces que los guitarristas se quedan como que tocando a un solo mismo ritmo y como que se oyen monotón. ¿Pero tú te sentirías cómodo si yo te acompañó así? Todo va a depender, yo creo que también, del volumen. Por lo menos yo siempre, ¿verdad? Algo que yo siempre hago y veo en los discos, que los que están acompañando siempre están bien alerta del solista. Y el solista, ¿verdad? Y están como que apoyando. A veces se quedan en la casa, como dicen, pero a veces se van, ¿verdad? A otro lado. En el caso del comping, yo digo que te estás moviendo mucho. ¿Pero qué estás haciendo? Inversiones del mismo acorde, sustitución. Sí, haciendo tensiones, sobreimposiciones de acordes. Como un ejemplo, un acorde dominante, Pejor. Ahí me fui disminuido. Entonces, ese tipo de trucos. Pero déjame hacer este. Yo te voy a acompañar, te voy a escuchar y te voy a ver tocando. Entonces, quiero yo buscar un balance para hacerte sentir cómodo, porque esa es la idea. Ok. ¿Quieres que vaya al walking o quieres que vaya a la improvisación? Si escoges un coro de walking, entonces vas a subir. Entonces, yo tengo que hacer el cambio de que alguien esté un poquito busy y cuando tú entras, entonces voy a bajar la intensidad. Lo que quiero decir, yo no tengo que tocar todos los acoles en todas las barras. Voy a experimentar con eso. Tocar no todos los acordes. Ok. Tocar ciertas funciones, ¿ok? Tú lo cuentas. One, two. One, two, three, four. Tocar no todos los acordes. Tocar no todos los acordes. Interesante porque me sentía cómodo. Pero igual yo creo que todo va a depender en el momento, porque a veces si yo tengo una idea o voy por, tú sabes, estoy tranquilo y el camping está muy pesado, pues puede ser incómodo. Pero muchas veces el solista se puede beneficiar del camping, ¿verdad? Tú empezaste a tocar unas cosas y me dieron unas ideas a irme a otro lado. Así que yo creo que es cuestión de que el que está haciendo el camping esté alerta, esté escuchando y sepa balancear entre cuándo tocar, cuándo no. En el bajo pasa lo mismo, en el walking, porque muchos bajistas quieren tocar los adornos en todos los compás. Si tú oyes discos de jazz, especialmente, ¿verdad? Desde el principio, de los 30, 40, 50, los bajistas casi todo el tiempo están tocando negras. Sí. Especialmente bajistas bien sólidos como es Ray Brown, Paul Chambers, negras, negras del tiempo, ¿verdad? Después algunos empezaron a moverse y a veces, pues como habíamos hablado de que a veces uno acompaña como solista, a veces como bajista. Y si empiezas a hacer mucho adorno, pues entonces empiezas a quitarle el espacio al solista, ¿verdad? Siempre es bueno, a veces sí el solista da un espacio y uno toca algo. Pero en el walking, por lo menos, mientras más tú estés en el registro grave y apoyando a la banda con el swing feel, ¿verdad? Tocando las negras. Sí. Pues ahí estás cumpliendo con la funcina. Ok. Hay otra forma que me di cuenta que te estabas acompañando y entonces hice un cambio armónico. O sea, yo puedo estar too busy, como dicen en el jazz, rítmicamente, pero puedo ser también too busy armónicamente. Yo voy a hacer unos cambios. Yo voy a cambiar en cierta forma la armonía a ver si eso te molesta. Ok. Vamos a empezar a hacer un coro de comping o acompañamiento. Entonces voy a acompañarte, pero de vez en cuando voy a cambiar la función armónica a ver cómo tú te sientes o eso sí te molesta. Ok. Vamos a hacer una vuelta de walking y yo voy a tocar más movida ahora para que también después me digas si molestó a lo que tú haces. Ok. Cuéntalo. One, two, one, two, three, four. Uno, 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 Gracias por ver el video. ¿Cómo te sentiste? Mira, muchas veces me dio ideas de irme a otros lados. Yo te diría que solamente en dos ocasiones fue incómodo. ¿Te acuerdas cuál? Pero fue porque ya yo venía con una idea y a mitad de la idea cambiaste. Yo creo que ese puede ser un punto importante. Si uno va a entrar, estar pendiente. Si hay una idea que empezó, pues no cambiarle esa idea al solista. Quizás mi fallo fue que me estaba yo. Estaba muy consciente de mí mismo. Sí. Y perdí el enfoque en ti. Yo siempre, esto es una cosa que yo aprendí tocando, ¿verdad? Muchas noches. Ahí, corrido, corrido. Y uno empieza ya a olvidarse de los papeles. Te aprende las canciones. Y tú puedes internalizar bien la música. Y aprendí que muchas veces tú tienes que escuchar. En vez de escucharte casi siempre, todo el mundo se quiere escuchar. Sí, sí. Y te va subiendo el volumen. Pero yo aprendí tocando a escuchar de afuera hacia adentro. Hay que estar pasando afuera. Y entonces, ¿cómo yo reacciono? Eso es un error que hacemos muchos. Hay que aprender a estar en el momento. Sí, también. Y no estar internamente uno, oye, ¿qué estoy tocando? Mira qué bien. Ya, ya pusiste la barrera. Ya, ya se perdió la comunicación. Si uno empieza a pensar y a decidir en el momento, pues entonces dejas de escuchar. Está bien. Oye, ¿pensaste que estaba muy busy también rítmicamente o no te dejé espacio rítmicamente? No en todo el solo. Hubieron unas partes, sí, como te dije, pero tenía que ver con lo mismo. Que ya yo tenía una idea concreta y la idea tú la pusiste después de la mía. Y entonces, como que me sacó del camino. Sí, ahí fue que yo perdí la concentración. Entonces, estaba muy consciente de lo que estaba haciendo. Y eso es un error que se hace mucho. Bueno, hay un video que es increíble, de Miles, que Miles está tocando. Está la super banda que él tiene, que está Herbie Hancock. Miles toca algo y Herbie entra un minutito y entra. Uf, eso hizo un... ¿Lo has visto? Es bien interesante. Sí, yo lo vi que Miles empieza a tocar la melodía y Herbie entra con un acorde bien fuerte. Y el Davis para y lo mira como que... Voy a tratar esto. Y el Davis para y lo mira como que... Y el Davis para y lo mira como que... Y el Davis para y lo mira como que... Y el Davis para y lo mira como que... Y el Davis para y lo mira como que...